Militares matan a dos hombres a una mujer en operativo. Miranda, dos hombres y una mujer murieron durante un procedimiento realizado por funcionarios de la Tercera Compañía del Destacamento 442 de la Guardia Nacional Bolivariana, GNV Grande. El operativo se realizó en el sector sucuta de la ciudad de Okumare del Tui, municipio Tomás Landar del estado Miranda, la tarde del sábado, 25 de febrero. La versión oficial indica que los efectivos militares recorrían la zona cuando fueron atacados a tiros por personas armadas.